Como te enfrentes a mí, te voy a matar. A ti y a todos los que te rodean. Es un sociópata, es un asesino sin sentimientos. Los agentes federales te protegerán. No podemos coger a Hei y gana menos que te estipiques. Es él. Esto no se acabará hasta que estéis muertos. Te mataré antes de que eso pase. Fuego Cruzado Vas a necesitar protegerte de mí. En Domingo 22 No vas a matar a nadie más.